Oscar García Barrón, del grupo parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de presidente del Comité Técnico, que administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los Ex-Trabajadores Migratorios Mexicanos. Sería criminal conservar la mordaza y el silencio y no denunciar ante la Nación las injusticias hacia los más pobres de nuestra patria, que es México. Con su permiso, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. Someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo en el que solicitamos la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de presidente del Comité Técnico, que administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los Ex-Trabajadores Mexicanos, y que comparezca ante esta Honorable Asamblea. Los ex-trabajadores migratorios mexicanos representan el símbolo de la injusticia en su expresión más descarnada, expresión que para algunos pudiera ser temeraria, pero que basta recorrer las ciudades, los ejidos, comunidades y rancherías de nuestro sufrido país, y ahí encontraremos la justificación de lo antes dicho. Los problemas sociales que enfrenta nuestra gente son tan añejos que siguen vigentes gracias a un gobierno y sencillo y sin compromiso social. Son tan visibles que la miopía y torpeza gubernamental no les permiten mirar al horizonte. Don José María Morelos y Pabón, en su obra maestra, los sentimientos de la Nación, sabiamente hizo referencia a procurar justicia social, y eso debe ser nuestro compromiso como legisladores representantes de la Nación y custodio de los derechos sociales de los mexicanos. El día 25 de mayo del año 2005, compañeros diputados, se publica en el diario oficial de la Federación el decreto por el que se crea dicho fideicomiso. Dicha acción generó algarabía y provocó una esperanza de justicia en las familias de los exbraceros mexicanos. Pensaron que en pocos días tendrían en sus manos sus ahorros. que equivocados estaban porque no ha acontecido dicha acción. El descontento que provoca el abuso y atropello a lo más elemental del ciudadano, que es su dignidad, no se ha hecho esperar. Con la emisión de esta ley, parecía que el Estado mexicano reconocía por vez primera la legitimidad y justeza de los reclamos de los extrabajadores mexicanos que desde hace muchos años venían reclamando. Somos testigos como sociedad, compañeros diputados, que los exbraceros en su inmensa mayoría no han recibido sus ahorros como lo mandata la ley. Y que el comité técnico del fideicomiso modifica a su arbitrio las reglas de operación en detrimento de los intereses de los extrabajadores migratorios. Por estas irregularidades, compañeros diputados, proponemos lo siguiente. Primero, exhortar al comité técnico que administra el fideicomiso de apoyo social a extrabajadores a través de su presidente, que es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el pago correspondiente por 38 mil pesos, como lo establecen las reglas de operación, se paguen en una sola exhibición. Dos, que en el periodo previsto por la ley, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruya, óigase bien, instruya una revisión de situación excepcional para auditar el fideicomiso de apoyo social de los extrabajadores migratorios. Y finalmente, se exhorta al comité técnico, revise las reglas de operación del fideicomiso para dar prioridad a los extrabajadores migratorios mexicanos que, por condición de salud o edad, tengan prioridad como lo mandata la ley. Compañeros diputados, es por lo anterior que comparto la exigencia que se manifiesta en esta tribuna y los invito a unirse y solidarizarse para apoyar esta causa justa de los más pobres de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado García Barrón. Le pido a la Secretaría, instruye el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia. Permítame. Permítame.